Ocurrió un fatal accidente en el municipio de Ahumada, Chihuahua. El conductor de un tráiler chocó con un vehículo estacionado y volcó proyectándose contra varias unidades y un local comercial. El mortal accidente es un punto de comida que ofrece burritos y quesadillas para los viajeros que transitan por la carretera Panamericana. El conductor de la unidad, Saúl A., de 43 años de edad, viajaba de Ciudad Juárez en dirección a Chihuahua cuando sucedió el percance y luego de los hechos fue puesto a disposición del Ministerio Público. Autoridades chihuahuenses confirmaron que nueve personas perdieron la vida y dieciséis más resultaron lesionadas. Vía Twitter, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó lo siguiente. Recibí con mucho dolor la noticia de los hechos ocurridos en Villa Ahumada. Quiero enviar un mensaje de solidaridad a las familias de este fatal suceso. Les digo que no están solos, cuentan con su gobierno del Estado. Las dependencias han estado muy al pendiente en el lugar de los hechos. La Fiscalía del Estado está llevando a cabo la investigación correspondiente, misma que será realizada con profundidad para esclarecer lo sucedido. Por el momento nos han informado de la detención del conductor del vehículo de carga que ocasionó los hechos. Seguiremos muy al pendiente de la investigación, pero sobre todo de las familias que se han visto terriblemente afectadas por este acontecimiento.